¿Me lo dice? Eh... ¿Qué? Para vos Porque qué me lo dice Porque las dos ¿Qué tema se ha que No se haretah Col ? ¡Cállate que no es Con la noche I got a second sight I got a million Power Of a solution But I know it's true With the telephone to you Let us feel your body Let us feel your body Let us feel your body And here we go Adiós.